Tenemos finanzas sanas, tenemos una muy buena recaudación. Recuerden que hace un par de meses, una de las calificadoras, HD Ratings, nos otorgó la calificación de AAA positivo con perspectiva estable y que solamente tres municipios en todo el país cuentan con esta calificación. Digo, finalmente es una calificadora de prestigio, es una calificadora que justamente hace estos análisis en todo el país y pues yo creo que ese sería uno de los mejores parámetros para determinar cuáles son las finanzas de un municipio. Les comento, simple y sencillamente, si no tuviéramos finanzas sanas, no tendríamos el adelanto de Banobras para obras que vamos a hacer en este año donde tuvimos un adelanto de 92 millones de pesos a través de Banobras para hacer obras de infraestructura hidráulica en el oriente de la ciudad principalmente donde tendremos ya dos grandes tanques de almacenamiento y tendremos una reserva de 10 millones de litros de agua que podrán dar un mejor servicio a las zonas desde lo que viene siendo Villarías, Ojo Caliente 3, Rodolfo Landeros, Haciendas, lo que viene siendo Real del Sol, toda esa zona gracias a estas inversiones que estamos realizando. Por esas finanzas sanas es que también la federación es un adelanto de lo que son estas aportaciones. Ustedes ven todas las inversiones que se han realizado. Simple y sencillamente acabamos de realizar inversiones en el tema de carpetas prácticamente por 100 millones de pesos que fueron 170 mil metros cuadrados de asfalto con un grosor de 6.5 centímetros, ya compactado 5 centímetros y que son obras que ustedes vean reflejadas donde todo esto suma fácil 170 millones de pesos. Pues imagínense en carpetas y estamos hablando de obras de 180 millones de pesos tan solo en infraestructura hidráulica. Es decir, casi 350 millones de pesos tan solo que hemos destinado al tema de las carpetas y al tema de infraestructura hidráulica. Y que no por eso estamos dejando de hacer un Instituto Municipal de Salud Mental. Todos a chambear, digo, esa es la instrucción que tenemos aquí todos los compañeros y compañeras. Todos tenemos que trabajar. La gente por eso nos paga y pues nos paga para que le echemos ganas y demos resultados, no para que vengamos solamente aquí a pasar lista. Nos pagan para que hagamos la parte que nos corresponde, pero también para que demos resultados y para que innovemos. Así como lo estamos haciendo con este Instituto Municipal de Salud Mental, así como lo estamos haciendo con el trabajo comunitario y así como se está invitando a los empresarios también a ser parte del cambio que queremos para Aguascalientes.